Y en plan súper tarde para pedirme disculpas por no haberse conectado Oh pobrecillo Con lo más gente que hay Te voy a decir lo que me gusta Vale, habrá uno de vínculo Me dice, me dice, siento no haberme metido hoy, mañana le damos No te preocupes Y a mí no me dice perdón, vaya por dios, solo le importas tú Exacto, pero si tú me dejaste todo vendido Sí, te has vendido, te estuve esperando un buen rato eso Pero es que yo no sabía ni cuándo ibas a volver Y yo ya te había dicho de irme Hacía varios intentos Como cinco intentos de partida Porque ayer hicimos un montón y no funcionaba, ¿te acuerdas? Sería dicho que no te ibas a quedar en plan súper tarde Está súper tarde Dijiste, yo me voy a quedar hoy hasta las 2 como muy tarde Ya, bueno, pero al final no sé qué hice Jugar no, es que ayer tenía un día raro yo O sea, es muy raro Bueno Bueno Bueno, yo veo la barra de tareas por si alguna vez la necesito Pues Perfecto Soy la obsesión Y... Claro, si tienes que ser es la obsesión Ya, no, a veces no lo soy Pero porque eso es porque alguien más la tiene Ya vale, pero te informo para que sepas que si Tú tienes eso, soy yo la obsesión Ah, yo no lo tengo Ya no la usas No, porque se buquea mucho, además Ya, pues a mí hoy me ha ido bien La he usado dos o tres veces, he acertado las dos o tres veces Y... O sea, no es que se buquee mucho sola, es que la gente la buquea mucho la vida Y lo de que te cojan y te suelten Eso también me lo han hecho varias veces ya Sí, yo veo eso Jodios, siempre me encuentra a mí primero, eh Al lado de un gancho encima O sea, si no le doy, me lo guardan, ¿no? Eh... sí, te lo guardan Va a ser la primera vez que me lo guardo, creo O la segunda No lo sé Está con nosotros dos, creo Conmigo Ah, vale Y no lo compartes No lo compartes Te lo guardas y no lo compartes No, no lo comparto Bueno, sí, lo compartiré cuando esté cerca de alguien con gancho y le sacaré ¿Alguien te va a sacar? Sí, eh... Jake, creo No sé si está bien, justo aquí, si está bien No sé si va a estar... sí Le sigue a mí... ah, no, no, no Se ha ido ya, creo Me ha perdido... ¿Dónde estáis dentro? Vale, pues voy que me ocurréis No sé si es la mejor opción que vengas aquí al centro ¿Por? Pero no hay interna ¿Por qué? ¿Dónde suele venir el asesino si quiere? Le cago en la vida A ver que te cuide ¿Qué haces? ¿Apro? Sí ¿Hay otro hueco? Justo me estaba gritando para hacer el tonto Y eso está una obra de la vida Está ahí casi, no sé si está bien haciendo el otro No, va hacia el Jakey Pobre Jakey ¡Wow! El Jakey se está... se está tirando a otras paredes Ya está Ya está Queda un toque ¡Oopsi! ¡Jodió! Siempre intento hacerlo de atrás Cuidado De la mierda esta Cuidado, va hacia vosotros ¡Pum! No la coge No, me está persiguiendo Tío, Jakey este es tonto Vete de ahí, Apro ¿Sí? ¿Me levanto sola del suelo? No, no, en plan Que te alejes y te curo Uy, tiene algo para no ver a la gente herida Oh Pues estamos dos en el olvido suelo Vete, vete, vete Es verdad, no los veo Me curo, ¿vale? Y voy Vale A por estos Claro, ahora no sé si los coge o no ¿Tú los estás viendo? Los estoy buscando Oh, Dios Genial Me he dejado de curar Para no hacer ruido Y... Me ha salido un Skinship Voy a sacar a este de aquí Vale No sé dónde está el otro Vale Va otra vez al tío, eh Vale Jodío, no sé si está yendo de verdad o no Lo estoy alejando Vale 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 voy a intentar hacer este motor que está aquí al lado del SAC o al lado de un montículo del SAC no, qué mal no sé ni dónde estás te está cogiendo es por ir con la linterna no, sí, sí me ha cogido pero me va a colgar aquí al lado así ya te veo ¿va para tu motor o no? no, no, no te he ido por a lo contrario justo te saco si quieres es ahora nunca vuelve vuelo sí está volviendo vete déjate vete súper lejos al otro punto me sigue sí no sí, está ahí contigo si, 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 si. Vale, pero ha tardado tanto. Corre. ¿Te están sacando a alguien? No, he estado en una avenida agachada. Vale. Tú llévate de lejos y así viene la próxima. Vaya gracia. Te has cogido. Jodio, he perdido la mierda, he fallado porque no me acordaba. ¿Por qué no te acordabas que lo te días? Lo del DS, sí. Pues la persona dice en el suelo y me levanto sola. En verdad te has tirado más de tiempo con el asesino. Bueno, pero imagínate que si tuvieras levantado sola con Irrompible lo hubieras malgastado porque yo te he sacado, ¿sabes? Ya. ¿Dónde la he tirado? ¿El otro cerca tuya? No lo veo. No lo veo. No, a tu... Cerca mía no. ¿Es que la va a colgar ya? Sí. Está viejito. Supongo que vendrá aquí a toda leche. Seguramente. Vamonos, vámonos. Sí, sí. Ahí. Vamos aquí detrás si quieres. Creo que he ido a por el otro. A por el que está haciendo el motor. ¿Has visto esa gran prueba de habilidad? No. Estaba mirando al pobre que está colgado. Ahora vamos a por él. Sí. Yo tengo una linterna. No sé si la querrás al lado del sac. Vale, dámela. Si quieres. Hay un motor a mi izquierda. No sé. Sí, por ahí. El que estabas haciendo tú. Sí. Estoy yendo a por el chaval. Es que el chaval ha gastado todos los palés. Está con mi motor, así que ya te da tiempo de sacarlo, creo yo. Estoy corriendo, pero no sé si llegaré a tiempo. Yo creo que... Ah, antes de que se muera. Sí, justo. Además, salía como que el chaval había muerto. ¿Lo has visto? Se ha visto como se acababa, pero no pensaba que él fuese a sacar. Pues le he rescatado justo. Creo que este tiene en Oed, porque... Porque es muy malo. No, porque no ha roto el motor. Ahora lo rompe. Ahora lo rompe, vale. ¿Y qué ha hecho el chaval? No sé a dónde se ha ido. Estoy donde estoy yo, en el mismo motor. A ver si lo acabo justo. Está viniendo a por mí. Me lo llevo de lejos, ¿vale? Vale. Yo lo saco. Yo creo que debe tener Oed por... Bueno, no. No sé yo. Me da tiempo de curarla, ¿no? ¿Verdad? No sé. Tío, qué falso el golpe ese. No sé ni dónde estás. Estoy... Al lado de una cosechadora. Pero bueno, no me encanta por mí, ¿eh? Tranquila. Además, que no tengo linterna, ¿sabes? Que es mi segundo golpe. Iba a ir con mi linterna súper guay, pero no tengo linterna. No sé quién te la habrá robado, porque yo no. Sí, sí. Una linterna morada. El chaval está yendo agachado todo el rato. El que es salvado. Vaya inútil. ¿Voy a por ti? O me espero. ¿Cuál eres tú? Este. Vale. Ven a por mí, sí. Porque al otro chaval ya lo ha visto. Que es más malo que... Que mandar a la abuela por droga. ¿Te curo aquí? No sé... No sé dónde la han tirado. Pues aquí sí ya está muerto ahí. Aquí hay un motor justo a tu derecha. Tiene barbacoa de Chile el asesino, ¿vale? Vale. O sea, linterna morada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No me había visto. Y me levantó a su cara. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Entre que está? Cierro. Estoy donde nuestro motor por si quieres venir a despistarle. ¡Corre! Como el viento. Corre. No sé dónde sea tu motor. Sé que me va a dar una leña que no va a ser ni normal. ¿Dónde está? Cerca de dónde está el colgado. Estoy... ¿Dónde estaría el sotano? A ver si no me coge. Jodillo. Pues sí que me coge. Creo que me voy a ir. Ya me muero, ¿no? Sí. Pues nada. Tengo una linterna morada, si te interesa. A tope. No sé yo. Parece que venga por mí. Vale, ahora sí. Tiene vocación de primera. ¿Y el otro que está haciendo? Mierda, se han tirado el palio de aquí. Está agachado. También tiene linterna amarilla. Está justo a lo de ti. Vas a pasar por su lado casi todo. Está detrás de los bidones estos que están a tu derecha. ¡Olé! Oh, has visto, ¿eh? Ya ves. No, qué falso. ¿Por qué se queda quieto? Bueno, pues la otra está en el sac. Es que encima la otra es malísima. ¿Por qué? Ah, mira. La va a ver. Ojalá y la va a tener. Está ahí. Por cerda. Pues no venía por mí. A buenas horas. ¿Sabes qué ha hecho la otra? Ayuda por tu linterna la otra. A robársela. Maldita. Pues a lo mejor encuentro la trampilla. Lo malo de colgar en el sótano es que tardas un montón en subir y luego te desorientas. No. Te desorientas tú, pero los otros killers, ¿no? ¿No? Yo no me desoriento en el sótano. No, yo nunca he metido en el sótano. Vamos, yo no me arriesgo con vuestras linternas. No, pero jugamos en plan broma. Ya, ya. Además, luego con la cazadora se te dio muy bien. Estaba mal. Con la cazadora eras todo lo hacker. Todo pro. Que metías unos pedazos de tomahawks. Ya ves. Parecía que venías del Shadow of Duty. Así de buena ser en el nuevo juego del día. En el shooter ese que se pone. Mira, que sí que va por mi linterna. O no, no sé. Esa que ya tiene o... Qué asco me da esa negra. Ah, no, no, no. Mi motor está a un toque. ¿Qué haces? Ojalá y se quede bugueada como me pasa a mí en los árboles. No sé, es que hace cosas muy extrañas. Está buscando la trampilla pero está como dando vueltas por todo lado. Y encima no había pales en ningún sitio porque el otro chaval, el primero que ha muerto. Sí. Había tirado todos los pales por todo lado. En el Sharks, por ejemplo, no había pales. Tiene murmullos el asesino, ¿no? Creo que sí. Es lo que salen cosas de la cara de alguien. Sí, tiene murmullos. En verdad es un cerdo el asesino pero porque es un cerdo, ¿no? Porque ahí ha jugado mal. Ahora ya lo ha visto. Ha jugado muy bien el tío. Y sabe usar la linterna, ¿eh? Porque... Yo eso no sé. ¿En serio? Ya la ha perdido otra vez. ¡Hala! Y hace ruido encima. ¿Para qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Has visto que se ha quedado unos segundos quieta. Sí. Y no busca... ¿Está buscando a trampilla? Está intentando hacerlo un infinito. No sé si no, pero vamos, un infinito. Pues lo ha hecho fatal. Se ha metido en un sitio donde no hay nadie. Ya. O sea, no hay salida. Se merece la muerte esa negrita. Bueno, a lo mejor ella va a trampilla. No, mira. Ahí está la trampilla. Ven. De aquí al cielo. Juno, ¿tú sabes el linch de Madrid? ¿De Madrid al cielo? Sí. Sí. Como lo has dicho, digo, ostras. Ah, que todavía no ha muerto. Ah, bueno, gracias. Vamos a parecernos obsesos.